Buenos días, chicos. Hoy vamos a empezar un tema nuevo, geometría plana. Para ello os vamos a explicar rectas, semirrectas y segmentos. Hola, chicos. Hoy os propongo algo divertido. Vamos a conocer la circunferencia y el círculo. La circunferencia es una curva cerrada en la que todos sus puntos están a la misma distancia del centro. Para que lo entiendas mejor, fíjate, por ejemplo, en las ruedas de tu bicicleta. Son curvas cerradas donde todos los radios son iguales. Si no midieran lo mismo, al pedalear te podrías caer o ir dando saltitos. Otro ejemplo lo tenemos en un anillo. Si estuviera golpeado o no fuera redondo, ¿dónde lo podríamos meter en el dedo? Bueno, como ya sabemos que es una circunferencia, es facilísimo saber lo que es un círculo. Ya que un círculo, chicos, es una circunferencia y su interior. Para que lo entendáis, por ejemplo, la tapa de la olla o de una cazuela es un círculo. Y ahora vamos a ver en las diapositivas siguientes los elementos que forman parte de una circunferencia. ¡Anda, chicos! ¿A que no pensabais que una circunferencia tuviera tantos elementos? Centro, radio, diámetro, arco y cuerda. ¡Qué de cosas! Pero no os preocupéis, que es súper fácil. Ya veréis cómo lo vais a entender en la siguiente diapositiva. Como hemos visto, chicos, la circunferencia tiene distintos elementos. Vamos a ver en esta diapositiva cada uno de ellos. El centro es el punto rojo que, como veis, está en el centro de la circunferencia. Otro de los elementos es el diámetro. El diámetro es un segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Tienes que tener en cuenta que una circunferencia tiene muchos diámetros. Otro elemento es el radio. Si te fijas bien, une cualquier punto de la circunferencia con el centro. El arco es una parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Y por último, tenemos la cuerda, que es un segmento que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Recordamos, chicos, los elementos de una circunferencia son diámetro, radio, arco y cuerda. No debes olvidar, además, que el diámetro es dos veces el radio. Espero que os haya gustado el tema. ¿A qué es muy divertido, chicos?